¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! En la tarde de hoy tengo el placer de hablar con Orlando Suárez. Orlando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Orlando, para mí es un placer poder charlar hoy con un icono de la Unión Deportiva de Las Palmas. La verdad que siempre que hablo con cualquiera y le he comentado el tema de charlarla, pues bueno, le hace bastante ilusión porque guarda muy buenos recuerdos de tu etapa de amarillo, de esa época del insular, que luego hablaremos un ratito de ella. O sea, me comentabas, Orlando, que ahora mismo no estás entrenando y tu último equipo de base en el que ejerciste fue el universitario de Julio Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia, Orlando? Pues la verdad que sí, la verdad que mi último equipo. Primero, agradecimiento, un honor estar aquí compartiendo con ustedes y contigo personalmente este momento. Y como tú decías, pues sí, mi último equipo fue el universitario. Una propuesta de Julio Suárez junto con Padrón y Moisés Trujillo, que son los que llevan casi todo el tema del club. Y entonces me lo propusieron en su momento de fundación. Y entonces, pues la verdad que me hacía mucho, me daba una alegría enorme porque ellos tienen una perspectiva de gente de fútbol, quieren gente de fútbol dentro y tienen unas ideas muy claras. Entonces, pues la verdad que estuve un año maravilloso, con gente maravillosa, tanto niños como padres. Y no puedo decir otra cosa que palabras de agradecimiento hacia el club, hacia toda la institución y hacia todos sus padres, porque la verdad que me trataron, pues es fenomenal. Bueno, hablamos de entrenar a chicos, a niños en categoría, me imagino que sería, no sé si sería Dejamín, Alevín, infantil, eran pequeñitos los que estaban entrenando en ese momento, Orlando. Sí, estuve primero con Alevín, también estuve entrenando con Infantiles, con Franci Hernández, también jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, él era el primero y yo el segundo, y la verdad que compartíamos un buen tándem, teníamos a niños de todo tipo, de diversidad de dones que tiene el niño a la hora de practicar el fútbol, y la verdad que también teníamos tres niñas, y entonces pues la verdad que pasamos un año muy, muy ilusionante, el equipo quedó muy bien, los niños aprendieron muchísimo, que es lo que se trata, de que ellos aprendan, de que tengan valores y de que por encima del fútbol, de cualquier deporte, estamos las personas, estamos la honradez y de eso de lo que se trata, que el niño, más allá del fútbol, hay unos principios que es la familia y los valores del estudio, para que no le llevemos a ellos a equivocarse en la vida de dejar los estudios, por ejemplo, por él. Está claro, bueno, he hablado con bastante colaborador en este caso, con gente con la que he charlado por aquí, y hablamos un poco siempre de lo mismo, de cómo se vivía el fútbol antes y cómo se vive ahora, es decir, antes, imagino que en tu caso, Orlando, pues era un niño inquieto, de estar todo el día con la pelota en la calle, y ahora parece que está muy acotado a la hora y media, ya no solo hablo de fútbol, hablo de cualquier actividad extracolar de deportiva, que solo se hace la actividad durante ese espacio corto de tiempo, y el resto no se vuelve a tocar una pelota, sino, no sé si me entiendes, antes parece que estábamos todos los días en la calle y jugando al fútbol, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Vamos a ver, antes los niños salían de la calle, todos los niños que estaban fichados en cualquier club, todos estaban, porque estaban todo el día tirados en la calle jugando al fútbol, y en el respectivo barrio, pues hacían torneos, o jugaban, un vecino, un amigo, alguien que lo veía, pues dice, oye, este niño tiene posibilidad, y me dijo, mira, ¿y por qué no lo llevamos para el equipo o lo fichamos? Hablábamos con los padres, lo típico, y ahí estaba, porque eran niños que estaban todo el día tirados en la calle jugando al fútbol. Te hablo de fútbol como de baloncesto, de cualquier otro deporte, o simplemente en otros aspectos de la vida, pero como estamos hablando de fútbol, así nací yo, así salí yo, y como yo, eran todos. Y luego, más adelante, cuando ibas teniendo un poquito más de, que ya estabas fichado, pues seguías jugando en el parque, después de venir de jugar, antes de ya jugar, estabas todo el día jugando pequeños torneos que se formaban, donde estos entrenadores iban a ver a niños, para ver qué niños podías coger en cualquier barrio, escaleritas, llamaban, yo era de escaleritas en ese momento, escaleritas, llamaban, el polvorín, cruz de piedra, el polígono de San Cristóbal, en cualquier barrio podías sacar niños. Yo me imagino que en la zona norte sería lo mismo, niños que estaban todo el día tirados en la calle, jugando al fútbol, tirados en la calle, a lo que estamos refiriendo. Y entonces, pues, había gente que en la lista se ponía ahí, formaba un torneo, hacía partidos con todos los niños, y de ahí sacaban niños. Así salían niños. Yo acabo de leer, he terminado de leer los dos libros, tanto de Paco Castellano como de Germán Débora, y ellos salen de ahí. Y todos los que salían, salían de ahí. Estamos hablando de jugadores que tuvieron 13, 14 años, en el primer equipo, en primera división. Entonces, ¿no esos niños salían de qué? Están tirados en la playa, están tirados en el barrio, de jugar con torneos aquí y allá que formaban, o se hacían. Uno en la piscina, el otro en la escarabarera, en cualquier barrio se hacían torneos en cualquier lugar. Y de ahí salían. Hoy en día a lo que tú te referías, perdón, Mario, hoy en día a lo que tú te referías, sí, está mucho más acotado, el miedo de que el niño esté en la calle, un poco más esa pequeña burbuja de protección. Sí, yo lo decía por el hecho de que en la época de antes del fútbol callejero, ya no lo decía, como tú bien dices, no era que estuvieran votados en el sentido de estar ahí votados, sino que le dedicaban muchísimas horas, estaba a la picoresca, jugabas con gente de diferentes edades, a veces con mayores, te forjabas también la personalidad, el saber competir, el regate, parece que, como veíamos mucho a los brasileños, aquí eso se ha ido perdiendo porque ya está activada de transescolares, tú tienes tu hora y media, después tienes que ir a música, después tienes que ir a no sé qué, tus estudios, que también son importantes, pero lo hablaba con Jota en la última charla que tuve y me acuerdo que decían que tu madre o tu padre se sumaba por la ventana y te pegaba un grito a las nueve o diez de la noche para que subiera, porque no soltabas la pelota. Entonces, quizás en eso se ha perdido el talento, los callejeros, es lo que decía yo un poco también. Sí, a lo que le llamaban, o le llaman, perdón, los entrenadores, a la picaresca del fútbol de calle. Es decir, tú al jugar con gente, después si valían más o valían menos, jugabas con gente de todo tipo, es decir, de todas edades. Yo jugaba, tenía ocho años, pues jugaba con doce, con quince, con catorce, buenos, malos, te pegaban patatos, ¿qué salía de aquí? ¿Qué era lo que había aquí? Primero, la picaresca. Es decir, no era lo mismo cuando te traba uno de tu edad a un niño, a un muchacho que te llevaba cuatro o cinco años. Pues entonces, ¿qué hacía? Pues la picaresca, buscarte la vida, cómo intentar rebasar o driblar a esta persona. Entonces, claro, entonces ahí aprendí a lo que es la picaresca, ahí lo que se llama el fútbol callejero. Sí, sí, sí. O sea, luego ya vas aprendiendo otras cosas, pero en la calle lo que es fútbol, es fútbol callejero. Cuando jugabas, cuando vale pegarle a la pared, cuando valían todo tipo de reglas, no había reglas. Entonces, claro, cuando te metes en un capo de fútbol, pues tu regla, el muro es un compañero, una pared. ¿Por qué se dice pared? Porque claro, tú le das a la pared y el balón hace el mismo efecto que lleva, tú corres y te vuelves a venir. Pues eso. Pero ahora, ¿qué lo haces con un compañero? Algo móvil. Aquí tienes algo que es fijo, pero aquí es algo móvil, que es un compañero. Pues todas estas picarescas se ganan en la calle. Por eso, cuando tú ves a un niño que es estraposo, que dice, no estás todo el día jugando en la calle, ¿no? A ver si te lo dicen. Sí, sí, es verdad. Orlando, hablábamos de, antes de comenzar a grabar de tus inicios, antes de llegar a la Unión Deportiva de Las Palmas, me comentaste que estabas en, con ocho años, ya estabas jugando en el Suárez Tecnasa, en, ahí, ¿era en el barrio, en qué barrio era donde estaba ese club, en la escaledita, donde tú vivías? Sí, bueno, este barrio pertenecía a la zona de Llamán, al lado de los campos de fútbol de La Ballena, ¿vale? Y era un barrio que, era un club que estaba en esa situación, el equipo prácticamente, casi todo el mundo era de, de club de piedra, era de ahí, porque Purrique, el entrenador, y Tino el escallado, pues era quien lo llevaba. Entonces, pues, por medición de un amigo, que yo estaba todo el día jugando en la calle, un vecino, Juanito, más, todo el mundo lo conocía por Juanito Elbanana, fue el que me metió. ¿Por qué? Porque como veía que, que yo tenía, que jugaba bien, y eso, pues, me metió, él estaba, me parece, en el equipo, eso sí que no lo recuerdo bien. Y entonces, pues, me llevó. Y entonces, pues, ahí empecé a jugar, un poco ya, entrenar y a jugar, y de ahí salí yo. Yo salí ahí de los campos de la feria, y, y ese era el, el club de, de mi inicio, con, con estos entrenadores. Y en paz descanse, con una persona que yo quise, porque me ayudaban bastante, era con Emilio, Emilio que era, no, el tesorero, una persona encargada que era del club. Pues ellos tres, prácticamente, llevaban al equipo. De ahí nacimos muchos jugadores importantes, uno más, otro menos, pero de ahí nacimos muchos jugadores, Wilson, Batista, Robay, Narfaña, otros que no llegaron tanto, Pérez Fonte, Ñaga, el weber, va, gente que era, gente que tenía muy buen fútbol, y de esa camada salieron muchos jugadores. Ahora hablabas del caso ese, comentaste el caso de Emilio, pero bueno, lo podemos extrapolar a muchísimos clubes, que siempre hay una o dos personas, que se desviden por los chicos, que ponen su coche a su disposición, ya ha buscado uno aquí, ha buscado allá, ya va a la casa, si necesita algo de dinero para, para ver en daba, siempre está, eso la verdad que, que, que en esos clubes siempre había una persona, que, que velaba por los chicos, y la verdad que, que eso es lo que al final, es el agradecimiento que tienen que tener, porque es un sacrificio brutal, hacer eso, había gente que me lo comentaba el otro día, Masión, que también, ahí en Lanzarote, había uno que se dedicaba ahí, por todos los barrios, recogiendo a los chicos, para llevarlo a entrenar, y después otra vez, volverlo a llevar a sus casas. Así es, yo a él le agradezco, la verdad, entre comillas, porque fue, entre la pobreza que había, en todo, porque todos éramos de, de gente muy humilde, bastante, gente que, que la verdad, y, y se ayudaban, pero Emilio siempre conmigo tenía, que después de los partidos, yo nunca lo he contado, terminamos cualquier partido, y me mimaba un montón, y siempre me daba 25 pesetas, para un mata hambre, y un refresco, cuando ellos no podían, darnos un bocadillo, que no, no lo daban a veces, pues me daba eso, para que, para que yo me comiera, un mata hambre, que era lo que comíamos ahí, con un, con un clipe de fresa típico, pero la verdad que sí, que siempre, se portó muy bien, y, y la verdad que le agradezco mucho, 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 que de donde esté, del cielo, mejor. Eh, Orlando, me comentaste que, que llegaste a la Unión Deportiva, a Las Palmas, con, con 11 años, ¿cómo fue esa llegada, por medio de quién, quién te llamó, quién es el que llevaba, en ese momento, a la Unión Deportiva, que, que se fijó en ti, y de alguna manera, te reclutó para la Unión Deportiva? Pues, las cosas del fútbol, de, de, de la vida, pues, mi padre, eh, toda la vida, ha sido un amante, y, de la vela latina, y por mediación de la vela, vela latina ganaria, mi padre ha estado toda la vida metido, pues, conocía a Sergio Mermelada, eh, del Canarias 7, ha trabajado toda la vida, con el fútbol base, lleva toda la vida, ¿a Sergio Sánchez? Sergio Sánchez, Sergio Mermelada, si le digo Sergio Sánchez, nadie lo va a conocer, sino a algunos periodistas, gente así, si digo Sergio Mermelada, lo va a conocer, prácticamente todo el mundo, creo yo, por él, eh, hablando así un día con, con mi padre, y ahí dice, pero, pero a tu hijo le gusta el fútbol, y yo dice, sí, pues, tú querés ir a la Unión Deportiva de Las Palmas, y yo, claro, yo tenía, mucha vergüenza, he sido siempre una persona muy vergonzosa, eh, yo me quedaba así, pues nada, pues, él fue el que me llevó a la Unión Deportiva de Las Palmas, e hice unas pruebas, eh, la hice, lo hacía la Unión Deportiva de Las Palmas, ya todos los años, todos los veranos, donde estaba Paco Castellano, yo me acuerdo de ver a Paco Castellano, a Germán Débora, a Hernández, eh, Manolo Torres, el viejo pa' descanse, y entonces, la primera vez a mí no me cogieron, eh, no me, no me cogieron, hay muchos niños, y la Unión Deportiva de Las Palmas, ya tiene su, lo que es su cadena, y entonces busca, eh, lo que ellos siempre trataban de buscar, era, esos niños, que son mejor que lo que tienen, porque para igual, prefieren que estén en otro equipo, y esa competitividad, esté durante el año, que la, que la, que la base del Club de Unión Deportiva de Las Palmas, sea, competir, eh, competitiva, y para eso tienen que tener los otros clubes, buenos jugadores también, donde ellos sigan, sigan, ojeando a esos niños, sigan su progresión, pero, puedan competir, para la hora de salir fuera de, de Canarias, podamos competir, entonces, pues eso es lo que hacían todos los veranos, pues, pues hacían partidos, en barracos secos, y de ahí, elegían, pues a la segunda vez, pues, yo tuve la gran suerte, de que me llamó, me llamaron para entrenar, ya yo, era Levín, de primer año, y el entrenador era, Torres, Tor, es para descanse, pues, la anécdota que me pasó, fue que, claro, cuando yo llegué allí, entrené, yo iba hasta una o dos semanas entrenando, que era lo, lo que normalmente creo que hacían, ahí ya estoy un poco perdido, y, entonces ellos te decían luego, que el fin de semana, tú ibas a jugar con tu equipo, aunque entrenaras con la Unión Deportiva Las Palmas, tú ibas a jugar con tu equipo, y si ellos veían que tú podías hacer un complemento que ellos necesitaban, pues, cogías, te fichabas, y ya pasabas ya al planteo de la Unión Deportiva, y estamos hablando aquí en Alemania, después entrené un miércoles, y, y el míster me dijo eso, y entonces, nada, entrené, jugamos, jugamos un partidillo, y al terminar el entrenamiento, Torres va y me dice, vete a buscarte cuatro fotos, el DNI, y, que ya, para que juegues el domingo, y ahí ya estuve ya enrolado, ya en Alemania Deportiva. Y si yo recuerdo, recuerdo, bueno, recuerdo la anécdota, que uno también fue, bueno, practicó el fútbol, no fui futbolista, pero practiqué el fútbol de pequeño, y eso de, toma la ficha, para que te la firmen tus padres, traes unas cuantas fotos, traes la fotocopia del DNI, la verdad que antes, era un poco más rudimentario, y de un día para otro, te buscaban toda la documentación. Orlando, por lo que pude, por lo que pude leer un poquito, ya cuando, bueno, pasas por todas las categorías, de la Unión Deportiva de las Palmas, le vienes hacia el primer equipo, entiendo que jugaste la Liga Nacional de Juveniles, que en tu época era cuando se jugaba en la Península, ¿no Orlando? Sí, vamos a ver, yo tuve, al estar rodeado de profesionales del fútbol, en la cadena filial, esa evolución que yo tuve, se lo agradezco a todos mis entrenadores que tuve, con el entrenador que más entrené, que estuve más años, fue con Manolo Barrero. Y ellos, yo nunca pasé por un B, esos niños que tenían, ese salto que da, un B, ellos decían que era, esto, para ellos, era algo importante, que ellos me forzaran, me forjaran, lo antes posible, yo siendo, de primer año, jugaba siempre por los de segundo, yo estuve alevina, alevina, infantila, infantila, yo no pasé ni por el juvenil C, es decir, entrené un poco, y ya pasé al primer equipo, y ya pasé al juvenil, que es al que, a qué tú te refieres, que era el Superliga, se llamaba, el Superliga, y eso era una categoría de 16 a 19 años, y fue una época, pero preciosa, tuve todos los entrenadores, y todos los entrenadores, había un año que jugaba, prácticamente todo, y otro año que no jugaba, prácticamente nada, jugaba minutos, ¿por qué? porque el año que yo era de primer año, evidentemente, yo tenía menos minutos, yo me tenía que ganar el puesto, que era casi imposible, porque claro, en esa categoría, y en los años que yo te estoy hablando, había muchos, pero muchísimos jugadores, que eran, una cosa, pero impresionante, y Orlando, perdona, y encima juveniles, esas temporadas, que ahora son tres años, había un año más, que era con 19, se podían jugar en esa categoría, claro, porque por eso se llamaba, el Superliga Sub-19, hasta los 19 años, bueno, los que podían jugar con 19 años, solo el Superliga, podían jugar solo 4, con 19 años, aunque tuviera las palmas atléticos, pero solo, con 19 años, podían solo jugar 4, con 19 años, pero no podían jugar un equipo, con 19 años antes, sabes, todo el equipo, todos eran de 16 a 18, menos 4, que podían jugar, ese era el Superliga que había, y, y era lo que a mí me ocurrió, yo cuando estuve en el juvenil, empecé un poco la pretemporada, y de ahí directamente, pasé ya al primer equipo, y entrenaba con el primer equipo, y con el Superliga, y mi primer entrenador en el Superliga, fue Juan Manuel Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, el otro día también hablaba con, con Pedro Castellano, que me dijo que también, en qué categoría, en qué categoría estuviste con él, oh, Superliga, infantiles, no me acuerdo, yo sé que, yo estuve con Manolo, con, con Torres, con Pedro, Castellano, Paco Castellano, se me quedarán entrenadores, Hernández no, porque Hernández, estuvo en el inferior, pero, podías entrenar con ellos, era otro, otra, otra cosa diferente, yo creo que, Pedro, también te tuvo que comentar, que el que lo llevaba, lo final era el Perusa, también fallecido, Manolo, Marrero, Manolo Marrero, el Perusa, le dicen de la Ruga. el Perusa después estaba, me comentaba que estaba él y Emilio Bonilla, también. Emilio Bonilla, eso, ese lo tuve, con él jugué yo mucho, siendo juvenil, porque yo alternaba, con 16 años, alternaba, Superliga, Las Palmas Atlético, y primer equipo. Yo, yo tuve, la gran suerte, de poder jugar, yo de poder jugar, no, perdón, de la disposición del club, de poder jugar, donde ellos me dijeran, a lo mejor, un fin de semana, estaba con el, con el tercera, como con el Superliga, o a la disposición del primer equipo. Pero siempre estuve entrenando ya, con el primer equipo. Y lo que hacían era, yo iba a jugar con el tercer equipo, el último día de entrenamiento, lo hacía con el tercer. Yo iba a jugar con el Superliga, el último entrenamiento, lo hacía con el tercer equipo. Para preparar el partido, para preparar el partido, claro, claro. Exactamente. Exactamente. Y, y Orlando, de esa época, bueno, si no me equivoco, por lo que, lo que leí en la aplicación que te comenté antes, debutaste con 17 años, en el primer equipo, con Paquito de entrenador, puede ser. 16 años, con Paquito. 16, pues mira, yo vi que decía 17, pues mira, 16 todavía, todo es más joven. Sí, me faltaba un mes y un día, un mes y un día, o algo así, para cumplir 17, contra el Figuera. Y, ¿cómo recuerda, cómo recuerda ese partido? Porque claro, eres un niño, y aunque ya ves, aunque como estás entrenando con los regionales ya, con el primer equipo, hombre, tienes que imponer, debutar con el primer equipo, ¿no? Sí, lo que pasa Mario, que lo que tú ves con 17 años, yo creo que fue, no, también tenía 16, para 17, bueno, da igual la fecha, yo creo que ese fue el partido que un poco más me consagró en el primer equipo, que fue el del Castilla, que ganamos 4-1, yo marqué un gol, acabó de, porque se lesionó el compañero, la Lodaica, y entonces yo salí y marqué. Y ese partido ganamos 4-1, fue mi consagración, con la afición, este es el nuevo ídolo, tú sabes que cuando sale un jugador progresar, con ese, con, en esos momentos tan duros para la Unión Deportiva de Las Palmas, pues eran valores que iban saliendo, entonces pues, yo debuté dos semanas anteriores con el Figuera, que jugué los últimos 10 minutos, que me sacó Paquito como entrenador, y entonces pues, luego el equipo iba a Barcelona, que jugaba contra el Español, pero yo ese partido me quedé, por decisión del club, imagino de ellos, me quedé porque el Superliga recibíamos al Barcelona, en el Insular, y entonces pues, me quedé aquí y jugué con ellos, y la siguiente semana venía el Castilla con el primer equipo, en segunda, donde el Castilla tiene un equipazo, y entonces pues, pues viste, me convoca, voy a la convocatoria, se lesiona la Lodaica a los 5 minutos, y entonces, tuve la gran suerte de que Paquito le preguntó a Ernesto Aparicio, y entonces le digo, ¿tú qué crees Aparicio? O sea, Aparicio, para descanse, otro que es como si fuera para mí, como si fuera, no, fue un padre deportivo totalmente, deportivo y no deportivo, y entonces le dijo, que él es fuerte, que él, él siempre me cuenta esta neta, que él es fuerte de pierna, que él choca, que no tiene miedo, y entonces estaba entre Javier Hernández, hermano de Frasín Hernández, los gemelos, y yo, y cada vez que Javier Hernández y yo lo hablamos, siempre nos reímos, como trabajamos juntos, siempre nos reímos de esta anécdota que sucedió, y salió. Hombre, estamos hablando que en esa época también estaba el Pollo Vidal, que también fue un uruguayo delantero con una gran velocidad. Sí, Eduardo Belsa, Chano y José Miguel eran los porteros, Tino Poyín, Julio Durán, Gerardo Miranda, Paco Guerri, Verona, Armando, Oscar, y a Saavedra. En aquella época también, Luis Saavedra podría estar en aquella época. Luis Saavedra, Luis Saavedra, Luis Saavedra no estaba, vino más tarde. Yo creo que él estuvo, yo creo que ese año no estuvo. Estaba Verona, como te estoy diciendo, estaba Janchev, Lalo Daica, Alexis Trujillo, Pollo Vidal, Juanma, Franci Hernández, Javi Hernández, me quedaré, lo siento, yo vi que en la temporada 89-90 que era con Paquito, pues bueno, quedaron sextos en segunda edición que recuerdo que era cuando se jugaba los dos primeros ascendía y el tercero y el cuarto promocionaba y en esa época fueron sextos pero era como si hubiera sido quinto porque me da que uno de los que estaban por delante, no sé si era el Bilbao Leti, que no podía ascender porque el castillo porque el castillo era el castillo ese año vale, el castillo fue el que llegó a copa, final de copa, tuvo un equipazo, fue que ese año el castillo quedó entre los tres primeros y se un temporado porque tenía, bueno, de ahí salieron montones de jugadores tanto a selección como al primer equipo del Madrid. Y Orlando, después del caso de Paquito, veo que lo cogió, bueno, Roque Olsen en la siguiente temporada pero a medida de la temporada sustituyó, antes lo apunté pero la verdad que no lo encuentro, sustituyó a otro entrenador, Roque Olsen y bueno, esa temporada se pasaron un poquito más de apuros para mantener la categoría y ya la siguiente con, bueno, la siguiente vi como que estaban también las palmas atléticos, creo que era en esa época que estabas alternando con varios equipos. Exactamente. Descendió las palmas atléticos a tercera, ¿no? con Germán Débora descendió a tercera. Exactamente, Germán Débora tenía, llevaba el, bueno, el, el, la palma atléticos estaba en segunda vez y yo alternaba, yo alternaba con, con todo esto, había jugadores que alternábamos, en ese, en ese momento estábamos, yo creo que alternábamos tanto René, un jugador de la isleta, maravillosa persona que tiene una progresión increíble, terminó de hacer toda su carrera en el Coralejo y yo, y porque René, donde este nombre que a nadie le suena, fue un niño que jugaba, fue de los primeros niños que jugó todas las categorías inferiores de la selección española y de ahí que él salió de la isleta, del porteño, fue a la Unión Deportiva de la Palma y ahí fue donde yo lo conocí e hicimos prácticamente toda la carrera. Pues, claro, dos años consecutivos, primero en el, desciende el segunda B a la tercera, es decir, filial a la tercera y ya la 91-92 con cinco entrenadores por lo que pude también leer antes de la Unión Deportiva de la Palma, pues se baja segunda B, claro, ya se mete en una situación muy, muy compleja y es después lo que viene de las cuatro promociones que el otro día hablaba o charlaba con Paquito Ortiz de siempre llegar a esas promociones y durante tres años pues caer, que era un momento duro para poder después levantarse otra vez y volver a competir el año siguiente, imagínate, imagino que esa apreciación también que se vivió en el insular que a su vez cuando las cosas van bien pues aprieta pero también imagino que cuando van mal también tener la afición ahí es complicado, ¿no? Poder sacar, poder solventar esos años tan malos o que no se conseguía el objetivo de subir a segunda edición, ¿no, Orlando? No, el año real, bueno, es malo por el final, pero no era malo por toda la temporada, date cuenta que el primer año de segunda vez el equipo está 37, 38 partidos es el récord del equipo imbatido con Álvaro Pérez y todo ese esfuerzo que se hizo al final no subió tu recompensa en lo que realmente quería la afición, date cuenta que un equipo de segunda vez metía 22.000 personas en el insular lleno hasta la bandera con Álvaro Pérez. El final fue desastroso en todos los aspectos yo creo que no esto lo debería de contar el míster que era el encargado de la primera plantilla no se respetó montones de cosas sino que todo iba como la seda no descansamos estábamos estábamos todo día con eventos con cosas yo pienso que todo eso pagamos facturas tanto llegamos al final de temporada con muchísimos lesionados muchísimos yo estaba yo prácticamente ese año no jugué porque yo estaba operado de la rodilla y jugué simplemente al final y la verdad que ese año fue muy muy trágico porque esto se vendía perfectamente para volver a la senda del optimismo de volver a la segunda para luego intentar llegar a la primera y fue un batacazo terrible la siguiente temporada pasa lo mismo si no me equivoco la siguiente temporada no sé si es que viene Iñaki quizás o Marco Antonio Coronado la segunda Iñaki la tercera exacto Marco Antonio Coronado empieza luego lo coge Castellano y hacemos de nuevo otra temporada buena el estadio vuelve a AMG todo va bien y el punto aquí llegamos bien pero el primer partido de liga se nos viene trabajo perdemos y ya como era la liguilla en aquel momento que se jugaba perder el primer partido suponía un lastre muy complicado para volverlo a levantar porque ya depende de los demás equipos el tercer año ocurre lo mismo y el cuarto año es el año de que llegamos bien llegamos con mucha precaución teníamos mucho miedo era tanto la presión que teníamos porque claro durante la temporada ver el estadio lleno ver lo que suponía no lograr el objetivo al final te crea un clima de desesperación que pasará este año porque tú sabías que entre los cuatro primeros ibas a estar para la liguilla pero la liguilla era fundamental como arrancaba y el arranque era primordial pues la verdad que hicimos un temporadón con Pacuco Rosales perdón Pacuco Rosales Juan Manuel Rodríguez y entonces pues el primer partido de liga ganamos y parecía que ya había unos mimbres ya pasamos por lo menos todos los jugadores que seguían en la Unión Deportiva Las Palmas de las etapas anteriores que fueron fracasos pues nos quitamos como un peso de encima porque el primer partido la verdad que parecíamos que llevábamos una bombona y la verdad que eso nos dio mucha ala ganamos yo creo que el primer partido si no me equivoco fue el 0-2 contra el gimnastic de Torrelavés de Tarragona de Tarragona perdón la gimnastic de Tarragona 0-2 con goles de los míos y la verdad que me acuerdo perfectamente de ese partido de los seis partidos me acuerdo perfectamente se hizo Manolo se hizo un partidazo aparte del grupo de trabajo de pelea porque es un campo muy muy complicado pero me acuerdo perfectamente que Manolo López se hizo un partidazo porque paró en momentos cruciales muchísimo y la verdad que ese arranque fue fundamental para el inicio luego fuimos nos vino si no me equivoco fue creo que era normalmente Orlando perdón que interrumpa creo que se solía jugar contra el mismo equipo dos veces seguidas y decir dentro y fuera dentro y fuera dentro y fuera porque creo que era Nasti el cultural leonesa y el chico y yo recuerdo que era el segundo el segundo partido si no me equivoco jugamos contra la cultura leonesa en casa jugamos con la cultura leonesa afuera y nos venía el Nasti en casa y luego jugamos entre los dos los dos partidos pero ahora sí me acuerdo perfectamente nos vino la cultura leonesa en casa o fue gimnástica ida y vuelta yo creo que por lo que hubiera ida y vuelta normalmente era ida y vuelta ida y vuelta ¿verdad? sí no me acuerdo bien pero bueno era lo mismo y la verdad que ya el segundo partido en Volanda tercer partido ganamos fuera cuarto partido fue un prácticamente tener pie y medio en en la segunda división logrado pero nos faltaba el último resto el que vamos vamos allá campo difícil nos lo ponen todo difícil como se hacía un poco antiguamente durante toda la noche estuvieron haciendo escándanos fuera para que no pudiéramos descansar ellos claro me parece que estábamos a cuatro puntos de ellos no me acuerdo yo sé que ellos tenían que ganar los dos partidos y nosotros necesitábamos con un empate pero bueno salieron bien las cosas ganamos muy bien y como no me voy a acordar de esto si para mí ha sido el mejor ascenso de los que yo he tenido con la Unión Deportiva de Las Palmas fue el de segunda B a segunda A por toda la necesidad que había por todos esos jugadores que estuvimos esos cuatro esos tres años anteriores con muchísimos problemas económicos de de decepción hacia hacia nuestra afición pues la verdad que tenemos una espina clavada terrible y la verdad que lo que lo vivimos paquito Socorro Víctor Alfonso Silvio Padrón esa gente de la cartera que estábamos ahí la verdad que lo estuvimos pasando bastante bastante mal bueno recuerdo que fue como estamos hablando de la promoción recuerdo que fue 0-2-2-0 0-3-3-0 0-4 y el 1-1 con el ECHE que ya estaban ascendidos aquí en el insular que yo se lo comentaba a Paquito y a Pacuco que que fue el único partido que yo he visto en el insular y fue ese 1-1 que ya estaba imagínate era una fiesta yo estaba en la naciente me habían dado unas entradas yo era un chiquillo y de ese ambiente de esa felicidad porque Paquito lo contaba cuando llegaron del aeropuerto de Análaga Lelche como van a las fiestas de los 40 la plaza la calle las canteras a rebosar lo que estaba hablando que Paquito me decía lo mismo el ascenso más más feliz para él fue el de segunda vez y no el de segunda la primera yo creo que también no era solo felicidad sino alivio me imagino que era para ustedes un alivio conseguir salir de esa categoría del pozo que se le llamaba la segunda vez en aquella época no conseguí no lograr el ascenso durante tres veces era una carga muy grande para todos nosotros éramos una gente muy joven una gente que teníamos proyecciones pero decidimos quedarnos aquí y luchar para lograrlo y entonces claro no lograrlo significaba como una gran decepción encima teníamos una afición para mí de las mejores de España para mí es la mejor pero de las mejores por lo poco que somos pero lo ruidosos que somos y lo que imponía en el insular entonces nosotros teníamos claro que si tú dabas ellos te daban aquí no hay más tutela es que es normal si tú no le das ¿qué quieres recibir? pues entonces si tú le das a ellos ya no te estoy hablando Mario de resultados pero si tú le das entrega actitud seriedad lo que quiere la afición es que tú no les engañes es decir que tú das todo por el club no te están pidiendo nada más que tú te dejes la última gota de sudor el resultado va y viene ellos lo tenían claro pues yo salí muchas veces del insular perdiendo el partido y la gente te llevaban en volanda porque estaban contentos no con el resultado pero sí ven que tú te dejas todo diferente es cuando tú no te dejas todo cuando tú tienes una actitud pasora cuando tú no das todo cuando tú estás escabronado por todo porque tú no corres porque pierdes la pelota y no corres a buscar entonces la afición te va encima a mallacar te va a criticar encima si tú estás mal porque no estás jugando es porque tú no te lo estás mereciendo encima la afición va a ir contra tuya y después claro hay que animar dentro de los veteranos te animas te intentan incorporar al grupo bueno entonces esa espina para mí para Paquito para Socorro siempre lo hablan Víctor Alfonso todos los que te comenté antes que estuvimos muchos años detrás de ellos intentándolo conseguir fue un alivio fue un alivio terrible fue quitarte no sé 40 kilos de encima como quieran llamarlo pero la verdad que ese último partido sabiendo que estaba ascendido todo alrededor del estadio eso era una locura si te cuento ya no sé si te lo has contado yo me imagino que sí cuando llegamos de Elquie eso fue una pero desastre yo me quedé atrás Socorro y eso lo hablaban me quedé atrás y ¿dónde está el nano? ¿dónde está el nano? y yo estaba abajo no me dejaban ni pasar yo cogí las maletas ya me han dicho que no las cogiera yo las cogí y casi no salgo era del aeropuerto hasta porque fuimos a las canteras como bien saben porque había un tema de un show de música y un concierto sí había un concierto algo de esto era y estaba allí si no me equivoco no estaba allí no como que si no me equivoco estaban los cofiones esperando por nosotros estuvimos con ellos allí y la verdad que nos recibieron y era haber una multitud terrible según ponían los periódicos más de 100.000 personas imagínate Mario donde llegaban todas las cabezas de donde nosotros estábamos por ahí para allá sí sí bueno Paco lo comentaba y Paquito y bueno me lo comentaban ambos también se asciende de categoría y claro ya empiezan parece que bueno o detectaron que parecía que empezaban las prisas por ya directamente ya subir a a primera se filla mucho mucho argentino y hubo lado es decir muchos extranjeros ya no tanto gente de canteros que había un núcleo como tú comentaste los Paquito Orlando Socorro y demás pero bueno al principio pues no hay mucha paciencia por lo que vimos con Paco se decide prescindir llegas el capa no le va muy bien llega Paco Castellano con el termino de la temporada la siguiente es la promoción de Loviedo contra Loviedo con García Ramón que también la recordaba Paquito que en la ida le fue mal con un 3-0 y en la vuelta un 3-1 pero no le dio para poder salir de ahí y después tuvieron otra más con Paco Castellano y Quintana Nieves antes de la de de la de Creci ¿cómo recuerda un poco esos años en segunda antes de ese ascenso con Creci Orlando? la verdad que un poco sabes lo comentas bien cuando se asciende de segunda de segunda B a segunda A pues si yo no me equivoco es cuando Las Palmas se hace sociedad sociedad anónima y entonces cuando empieza muchas prisas hay muchas prisas en fin ya en querer ascender rápidamente a primera como si fuese salto muy fácil y claro nosotros venimos aunque aunque tengas una buena calidad o tengas un un buen granaje de de estructura pero necesita gente para poder hacer ese salto porque la segunda división A sabemos lo dura que es y entonces pues se corre demasiado se ficha no creen en Paco Rosales en la séptima octava jornada me parece que lo destituye viene Agel Capa Agel Capa perdón tampoco sale bien termina Castellano y y bueno es un año prácticamente perdido con muchos muchos problemas no económicos sino ahí la cosa eh empieza bien y se vuelve a crear otro proyecto otro proyecto para intentar al segundo año eh intentar encomendar los errores intentar fichar un poco eh mejor según lo que lo que se tiene y el segundo año el entrenador fue Ramón García Ramón García Ramón hicimos un temporadón terrible en diciembre el año de García Ramón si yo no me equivoco es cuando viene eh el Turuflores ellos vinieron antes Turuflores viene ya la primera los cuatro argentinos vienen en el primer año el que viene es el inglés Vinny Sandwich ah Vinny Sandwich es el que viene y entonces hacemos una temporada muy buena el equipo está eh durante toda la temporada metida arriba para ascender al final lo metemos en promoción jugamos con el Oviedo y la verdad que no nos sale bien no nos sale bien aparte de que el árbitro fue un un arbitraje muy 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 casero eh barrió eh claramente para el equipo de primera el Oviedo es un equipo eh que tenía su solera los deportivos un equipo que sí pero que que siempre tú sabes qué pasa en estos casos ¿no? entonces pues pues nada no logramos el ascenso aquí casi damos la campanada pero no se logra al siguiente año se empieza con empezamos ya con Paco Castellano si yo no me equivoco la temporada y con Quintana Nieves y la verdad que sí hacemos también una una buena temporada pero tampoco es un poco más de lo mismo y la verdad que el club sigue haciendo fichajes se traen se despiden y se traen fichajes siempre para intentar mejorar y ya viene el cuarto el cuarto año que es donde el club un poco ya hace fichajes bastante eh bastante eh con lo que se diría eh económicamente bastante para querer ascender viene Crecy y se trae fichajes como Surre jugadores de primera edición eh Edu Alonso Yarni jugadores del primer nivel ya estaba eh Walter Pico Julio Flores todo todo este engranaje que se iba haciendo y logramos el 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 dichoso ascenso que la verdad que fue tremendo y la verdad que también fue una alegría hombre como no a mí me coge ya con con una bastante avanzada prácticamente prácticamente no era capitán y la verdad pues pues bueno la verdad que fue un ascenso eh que nos lo merecíamos nos lo merecíamos toda esa gente que empezamos desde un poco como se suele decir desde el lodo desde segunda división B conocimos todos los campos de alto de tierra de pigón que hubo hubo campos de tierra y de pigón en segunda B campos que prácticamente tenían tres tres hilos de 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 asiento no tenían prácticamente nada vimos equipos que jugaban en nuestras categorías y que eh los campos como habían crecido te hablo de Albacete te hablo de Extremadura te hablo del Albacete que no tenían auténticamente nada y como crecieron futbolísticamente a claro a raíz de que para nosotros logramos el ascenso quedamos campeón de liga que fue importante también para el club y la verdad que pasamos un año tremendamente con una alegría fantástica porque oye aunque te coja tarde pero tú lo tú lo ves como un sueño cumplido la verdad que es ascender sabiendo todo lo que habíamos sufrido toda esta gente que te nombré antes de la cantera que todavía no estábamos allí pues la verdad que fue años difíciles pero que al final valió la pena esperar si hombre hablamos de que creo que Las Palmas descendió en su momento en la 87 88 yo no me quiero equivocar a segunda de primera a segunda y volvió 12 años después a a esa categoría y antes hablabas también de la de la promoción de Oviedo porque ahora como las promociones son diferentes había que decir que Las Palmas en segunda jugaba con un equipo de primera porque ahora las promociones son con los de la misma categoría antes tenías que jugar el tercero y el cuarto contra el tercero y el cuarto de la cola de primera edición con lo que conllevaba que para un equipo de segunda con mucho menor presupuesto que el de primera siempre era complicado conseguir ese acceso aunque algunos años se conseguía bueno recuerdo uno del Tenerife por ejemplo contra el Betis por ejemplo pero se sube a primera edición Orlando se sigue contando un año más con Sergio Grecia y se hace una buena una muy buena temporada porque vi que se quedaron en el puesto 11 participaste participaste bastante y ahí también salió la camada de los Guaire Jorge Rubén Castro Alberto Hernández es decir coincidió por primera vez en una buena categoría porque como bien sabes y lo has hablado aquí y lo has hablado con otra mucha gente parece ser que siempre la cantera sale cuando el equipo está en hora baja o cuando no hay dinero pero en esa época que estaba en primera edición también surgió una camada de jugadores de cantera muy buena como fue el caso que acabo de comentar de los jugadores que acabo de comentar sí tristemente esa es la gran realidad la gran realidad es que llamamos proyectos de cantera y solo se utiliza cuando hay problemas todos los años que yo estuve en la cadena de filiales se trabajaba para que de ahí se nutriera el primer equipo y todo lo que no fuese así pues podía jugar en los equipos que estaban alrededor de la isla Alta Vecindario Telde Maspaloma equipos que estuvieran segunda vez y ahí se forjaba esa era la construcción de un buen de una buena idea de lo que era fundamental para tu poder decir yo trabajo con la cantera yo la Unión Deportiva Las Palmas quiere cantera y trabajo con la cantera y esa era la idea que siempre tuvo cuando yo estuve ahí la Unión Deportiva Las Palmas luego la realidad era que cuando llegabas arriba no era no se contaba tanto con la cantera solo en los momentos de emergencia ¿qué pasó en la mía? llegamos podían podían haber llegado montones de jugadores pero montones yo vi la entrevista que tú le hiciste a Pedro Castellano y nombró a jugadores que estaban conmigo y jugadores del Garda como te comentó un delantero centro que él tenía José Manuel estaba en los filiales estaban conmigo estábamos ahí jugamos juntos de Agaete a Alessi Tato José Manuel había otro muchacho que jugaba en el interior buenísimo te hablo del norte como te puedo hablar del sur gente que era muy buena entonces ¿qué es lo que falla realmente? ¿dónde está fallando siempre lo mismo? en la época que estamos hablando que salió Jorge Rubén Castro Alberto Pedro Vega José Antonio José Antonio José Antonio y Martel fueron un poco más tarde estaba confundido ahora esos fueron más tarde esa camada fue más tarde te estoy hablando de cuando yo era veterano y ellos empezaron y ahí estaban también mira Ángel Sánchez Juan Carlos Habá habría debutado estaba Pedro Vega Ángel Sánchez Ismael Tabío había montones de jugadores en filiares Vizcaíno Faló si tú te vienes los pedazos de jugadores que había y tú dices ¿cómo es que no llega? esos jugadores salen un poco más tarde en otros clubes y hacen unos temporadones increíbles es decir ¿se confía o no se confía? esa es la pregunta y la pregunta es ¿quiero hacer cantera o no o no quiero imitar hacer cantera como la tiene Bilbao? cuando estaba Iñaki Sáy esa era la propuesta ¿por qué no dejaron seguir haciéndola? ¿qué es lo que ha fallado? ¿qué es lo que falla? las prisas también las prisas y a lo mejor a veces yo soy la opinión de que yo estoy convencido que la afición prefiere un equipo en segunda repleto de canteranos y que luchen por el escudo que a lo mejor en primera y que no se sientan representados porque al final los jugadores de cantera representan a la afición o la afición se siente representado con los jugadores de cantera es decir tú lo decías antes en segunda vez metías 22.000 personas en la insulada ¿por qué? porque se sentían identificados con la gente de la casa también sí pero un punto solamente Mario vamos a ver cuando Las Palmas después de que yo era el cuarto año mío en el primer equipo desciende a segunda vez y hace un proyecto de cantera ahí empiezan a debutar Juan Carlos Abad Manolo Ata René René ya estaba perdón este del vecindario Juan Uba varios jugadores y algunos que me dejo se quiere hacer un proyecto de cantera si tú quieres hacer un proyecto de cantera tiene que ser con toda la finalidad y ese año en segunda vez juegan 11 jugadores canarios el año de Álvaro Pérez juega 11 años canarios que es solamente juega con un peninsular de vez en cuando 10 canarios y un peninsular Mario que es Cusá un delantero centro Cusá ese es el único porque con nosotros estaba Yanquier pero Yanquier se fue y prácticamente jugó pero jugábamos con 11 jugadores canarios 10 y yo lo jugaba yo estaba lesionado yo estaba operado con un yeso Mario y era una cosa terrible ver como el estadio estaba hasta la bandera ¿por qué no sigue el proyecto de la cantera? ¿qué es lo que falla realmente? ¿qué prisa hay si la afición está contenta? si tú desciendes y asciendes con equipo formado prácticamente con gente de la cantera tú al final te haces un equipo que tienes el producto en tu tierra no necesita más barato más barato más barato más barato tú lo que tienes que es para mí para mi punto de vista para mi opinión tú si tú tienes un producto y lo tienes en las siete islas vamos a poner ahora que está la graciosa que he visto que hay algún jugador de la graciosa pero de las siete islas tú te puedes nutrir de ellas oye que tú necesitas como siempre ha sido antaño tres cuatro jugadores de fuera porque no lo tiene tus camadas no lo están produciendo etcétera y al jugador canario usted económicamente le paga bien económicamente tú haces que ese jugador como hizo el Barcelona económicamente lo lo atesore muy bien para que ese jugador no se te vaya ese jugador tenga un un club por el que tenga que luchar porque tú estás representado en todo desde el principio de la base hasta el primer equipo entonces cuando tú mismas cuidas económicamente cuando tú llegas al Bilbao ¿qué pensamos? ¿qué le pagas a los jugadores? ¿20.000 euros? no, no le pagas muy bien le pagas muy bien y es que cuando estaba Iñaki Saez yo supe que a los jugadores del Bilbao cuando yo no tenía ni idea económicamente ellos apuestan por su gantera pero tú no les puedes engañar tú no les puedes estar mintiendo tú cuando llegas a ese salto lo que haces tú es incentivar tú juegas 10 partidos X dinero tú juegas 20 partidos X dinero entonces y todo lo que tú no tengas aquí lo busca afuera Argentina Polonia donde tú quieras Europa o América pero es de la única forma que tú puedes ser un equipo que todo aquello que no llegue al primer equipo porque puede haber un momento que el equipo esté plagado de jugadores y no haya espacio esos equipos esas camadas que van saliendo tú tienes que tener ahora que eres un equipo expendedor ya tú puedes vender jugador o tú lo puedes que esos jugadores se forjen en otros club lo paguen en otros club y tú lo puedas traer cuando tú quieras pero eso no lo puede ser si tú al niño lo engañas cuando tienes 14, 15, 16 años que son las épocas difíciles entre 15 y 18 años si tú lo engañas el niño que hace hoy en día se te va porque se pierden tantos jugadores porque esos niños no son engañados y los padres el niño no quiere ver a su niño con 15, 16 años que llore por jugar al foco porque los padres al final ve un problema en el niño y ese niño donde termina jugando donde termina muchos niños en el barrio se lo aburren va al barrio y ya no hay muy difícil que lo vuelvas a convencer si, si, si yo creo que lo estabas diciendo antes Orlando y creo que también dijiste uno de los motivos y yo creo que también que cuando se convierte porque lo comentaste se convierte en sociedad anónima deportiva ya deja de ser un club y pasa a ser una empresa entonces ya invierte dinero un presidente o una junta directiva y quieren obtener rédito económico porque yo pongo por ejemplo 5 millones y yo no quiero perder entonces al final se olvida o se deja de lado un poco más la parte deportiva y se mira más la económica entonces creo que ahí es cuando empezamos lo hemos visto en Atlético Madrid en su mala época también y quiénes son los equipos que han sobrevivido en primera división pues Barcelona Real Madrid Atlético de Bilbao que son los clubes de la afición es decir de los socios y el otro es los Asuna que son los únicos cuatro clubes que son de los socios porque el resto son sociedad anónima deportiva entonces yo creo que ahí también lo que te decía antes por eso yo creo que el dinero es lo que ha hecho de alguna manera decidir tú lo estás diciendo Mario pero mira Mario tú mismo lo acabas de decir acabas de nombrar cuatro equipos que vienen al pelo Barcelona Atlético de Madrid Osasuna y Bilbao ¿Económicamente Osasuna y Bilbao tienen problemas económicos? ¿Tú lo has escuchado alguna vez? no, no, no han podido pero no han tenido problemas económicos exacto ¿tú has visto al que tengan problemas económicos Atlético de Madrid y Barcelona? no, no, no el Real Madrid Real Madrid y Barcelona sí, Real Madrid y Barcelona Atlético de Madrid ha tenido problemas económicos Barcelona ha tenido problemas económicos Real Madrid problemas económicos es decir que se gastan más de lo que tú de lo que tú ¿por qué? porque si tú tienes 11 estrellas esas 11 estrellas tienen que pagarlas con una estrella con una solo de esa estrella tú tienes 10 años de fútbol gratis para toda la cadena filial porque no te va a costar mal una cadena filial entera con una estrella que te puede gastar que te puede costar mil millones mira si tienes rédito para tú empezar a sacar jugadores pero a sacar jugadores como se debe ser enseñándole los valores que es lo que me enseñaron a mí cuando pequeño tuve la gran suerte de tener profesionales de fútbol en la cadena de filiares y que miraban por el niño y si tú suspendías tú no jugabas tú no jugabas al fútbol a la siguiente semana estabas arrestado y para eso había unas personas que pedían la nota en el club y tú la tienes que llevar porque el niño el niño tiene que tener valores porque esos valores están en la familia si tú no quieres llevar a otro a otro aspecto lo que vas al final a tener es un niño engañado que tarde o temprano se aburra del fútbol o del deporte que esté porque si tú engañas a un niño tarde o temprano saltará porque en su familia en su familia cuando esté sentado preocupado el niño no quiere ir a entrenar y eso que es lo que pasa ¿qué te ha pasado? y cuando te empiezas a contar que va a ser un padre y una madre si no es protección hacia el niño claro, claro sí, verdad yo creo que lo que están diciendo lo importante para mí Mario es tener las ideas claras no engañar no mentir a los niños y tener las ideas claras para que esos niños dentro de la base del fútbol base hay niños que son malos pero que quieren jugar al fútbol y punto pero yo no puedo como entrenador apartar a ese niño que ese niño no tenga minutos que ese niño no juegue al fútbol porque es su ilusión y el niño es más malo que en el equipo del barrio como solíamos decir Mario es el que llevaría la garrafa del agua pero ese niño quiere jugar al fútbol y su padre paga su cuota para que ese niño por lo menos tenga una ilusión y ya no es que el padre pague una cuota es ya que ese niño tiene un corazón no hay otra no 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 engañamos a los niños es que es que ese bejavín ese alevín ese infantil tiene que ser campeón a costa de que a costa de que tú quieres ser campeón para decir que tú fuiste campeón con el equipo Pepito de los Palotes porque tuviste la gran suerte que tenía 10 jugadores muy buenos y 3 o 4 han jugado 100 minutos y todos esos niños han jugado 2000 minutos pero no se te cae la cara vergüenza de decir eso cuando tú has estado jugando con ese niño venga hombre si es verdad yo te entiendo lo que quieres decir porque en el sentido de que cuando estamos en el fútbol base lo principal es formar es formar es implementar valores es de alguna manera que el chico se evade de los problemas que puede tener en la casa es importante el tema de las notas es verdad que un niño puede aprobar o suspender porque se le da puede dar mejor o peor pero si hay que inculcarle valores el problema es que se mete ya tienen un representante siendo infantiles lo mueven para aquí lo mueven para allá y cuando se dan cuenta el fútbol se acaba porque tú lo sabes Orlando el fútbol es efímero llega un momento que uno tiene una edad y no puede seguir jugando y si no tiene detrás un respaldo familiar o de alguna manera educativo pues ese chico se queda en la calle y cuando se queda en la calle ahí te rescata Mario educativo lo que acabas de decir educativo en la familia tiene que haber principio y educación y que no engañen a los niños y que esos representantes no engañen a los padres porque al final lo que puede crear es un monstruo de niños porque el niño se cree que es el mejor en X categoría o en X equipo pero no ve la categoría porque el niño está en una pequeña burbuja y no ve lo que hay por fuera y ahora pensaste eres muy bueno marcaste 200 goles eres el mejor tienes que jugar todos los minutos y ese niño cuando a lo mejor pase a otro equipo y ve al niño igual o mejor es que ¿qué pasa? ¿qué le pasa a ese niño? ¿qué le vas a decir tú como padre o yo como padre qué le voy a decir yo a mi hijo? ¿que el entrenador este la tiene cogida con el niño? ¿o es que yo le he vendido a mi hijo que es Maradona siendo un niño normal y además siendo adulto y sabiendo lo que hay en el fútbol hay que enseñarle a los niños que el deporte que el deporte Pedro Castellano que lo tuviste ahí has tenido José Ojeda Paco Castellano yo he tenido grandes entrenadores tuve la gran suerte Bonilla es una persona que te podría hablar de esto junto con es que no me sale Dios Bonilla estaba con Pedro Castellano pues estaba el Pirusa comentaste antes lo del Pirusa no, no, no pero no lo he nombrado porque él estaba en el tema de la Federación de Fútbol Ruiz Caballero puede ser Ruiz Caballero esos son personas que tú hablas con ellos y con todos estos monstruos que te estoy diciendo como entrenadores como jugadores y como personas y no hay uno que diga pero lo contrario todos tienen la misma idea ¿por qué? porque el fútbol puede llegar al que menos te piense yo puedo estar equivocado en un niño y resulta que ese niño en dos años tú sabes que tiene algo pero el que estaba aquí arriba que jugaba todos los minutos resulta que este lo pasa con una locomotora y es el que llega y dice ya yo hablando no lo viste eres un paquete no sé con los niños hay que tener mucho cuidado con engañar a los niños hay que tener mucho cuidado que los padres tampoco se dejen engañar por toda la cosa que tú me dijiste de representantes de toda esta burbuja que quieren tener a los niños desde que son chiquititos ya que este equipo te puede llevar porque este equipo está afiliado al Barcelona al Atlético de Madrid o al Villarreal deja a los niños disfrutar deja a los niños hacer lo que saben hacer eduquen a los niños a lo que tienen que hacer a sus principios a sus valores que yo me he encontrado padre y madre que lo tienen más claro que el agua que doy un abrazo cuando yo escucho a padre y madre diciéndome todo lo que estamos hablando y para mí eso para mí tiene más valor que ver a ese padre que te dice es que mi hijo el año pasado marcó 200 goles y este año el entrenador la tiene que coger goles porque no lo ponen en su puesto imagínate niños que tienen 10 años 11 años 12 años pero si yo era jugaba con Manolo Marrero de lateral derecho este que está aquí jugaba lateral derecho pero es que Gerardo Miranda jugador de la selección española del FC Barcelona era extremo Juani lo mismo no terminaron sus puestos naturales más amante fue eso dejen disfrutar al niño que juegue de lateral de portero arriba abajo dejen disfrutar a los niños yo la verdad es que veo cada cosa es que es increíble para mí es que yo soy de pocas palabras no hablo no me gusta meterme en nada pero veo una cosa que es terrible 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 para los niños para el fútbol para el fútbol pase terrible la verdad es algo que no puedo que yo ver las cosas que ve uno los padres y madres yo les pido por favor que se paren un momento a pensar no sé si que se llen un poquito de agua y se paren un momento a pensar con niños que son sus hijos y que los otros son hijos de otros padres claro claro uno solo mira para el suyo y no sabe que es un deporte de equipo y que hay más niños jugando a su vez que esto no es el tenis de equipo y de contacto de equipo y de contacto en mi época como la tuya Mario no sé si todavía estaban los campos de tierra yo salía consangrentado como todos los niños todos raspados todos raspados porque los campos eran de tierra y no pasaba nada ningún niño se murió ningún niño le pasó nada agua bendita y se sigue corriendo sí verdad y hoy en día ven un partido le tocan a un niño y lo que escucha son cosas terroríficas terroríficas sí verdad no sé yo le pido a los padres de los niños que por favor dejen a los niños que para eso tienen a sus educadores o entrenadores llámenle como lo quieran llamar o monitores para que si pasa algo un poco más grave puede interceder ya se viene se llama la ambulancia se hace lo que se tenga que hacer pero mientras está en el campo esos niños están en poder o tú le has dado el cargo como padre entre comillas al monitoreo sí sí claro es como el profesor en el colegio como el profesor en el colegio que tiene que respetarlo exactamente hay que respetarlo porque se le falta a los profesores de respeto se le falta a los entrenadores en el campo de fútbol ¿qué lleva eso? pelea y problemas sí es verdad Orlando estoy totalmente de acuerdo con el tema del fútbol base bueno yo estoy también en un club y es lo que lo que estás comentando a veces se ven resultados muy abultados al final chicos como decimos infantiles ya representantes poniendo fotos metí tanto gol y eso es verdad que está degenerando el fútbol base de una manera brutal esperemos que esperemos que cambie un poco para no salir un poco del guión y para terminar con tu trayectoria como futbolista Orlando a la siguiente año en primera pues se desciende se desciende que bueno puede ver la anécdota de que marcaste un gol en el Camp Nou en un empate a uno con la Unión Deportiva Las Palmas y se desciende a segunda y en esa temporada estás con Josu Uribe que el otro día hablándolo con Javi Martel fue cuando vinieron muchos chicos de la universidad que eran de la Unión Deportiva que estaban seguidos allí y demás se hizo una temporada bueno decente se quedó creo que fue sexto clasificado no se hizo una mala temporal y ya después decide que no eras no eras muy bien porque yo vi que creo que tenías 30, 31 años tampoco no eras un jugador demasiado veterano pero te vas a segunda B con la universidad donde estás dos temporadas ahí Orlando ¿por qué esa salida de la Unión Deportiva Las Palmas hacia la universidad? cuando nosotros descendemos con con el trafita profesor que es un encanto Fernando Vázquez con Fernando Vázquez perdón con Fernando Vázquez pues es como que si se terminara un ciclo se terminara por ejemplo en mí en mi persona se termina como una gran decepción porque tuvimos no sé cuántos partidos para ganar un partido y poder permanecer en primera y no se consigue pues esto se arrastra literalmente al equipo a un a un problema económico grandioso donde hay luego un poco más tarde viene Uribe pero ya empieza a haber una debacle económica en el club mucha deuda deuda por todos lados muchas denuncias y entonces el equipo va se van muchos jugadores y el equipo al final pues nada se ficha al míster José Uribe yo me imagino que hace unos fichajes con lo que puede el club con lo que le dejan con el dinero que se puede hacer con el tema de los socios me imagino no sé y entonces pues el club sí se hace una buena temporada con José Uribe con todos los problemas económicos que fueron terroríficos pues la verdad que el equipo pues da la talla pues da la talla porque de fuera a lo mejor los periodistas más allegados y los que estaban sabían los problemas que había pero la verdad que nosotros como futbolistas pues teníamos y más esta persona que habla teníamos representación como capitán pues teníamos reuniones y venga reuniones y problemas y tanto fue así que el club lleva sin pagar a los trabajadores porque a nosotros llevaba sin pagar igual llevábamos dos o tres meses sin cobrar pero claro nosotros tenemos fichas altas tienes también sueldos altos entonces prácticamente te pasas un poco desapercibido aunque estés encabronado porque no cobras al fin y al cabo es tu derecho de tener tu sueldo pero si es verdad que el hombre a pie el trabajador de a pie pues no es lo mismo porque ese dinero es el pan del día a día porque los bancos no esperan por todo lo que saben entonces pues claro pues conmigo habla para descanse Merino González y la llega In Magu Inmangulada Magu del club junto con Pae me lo dice personalmente pues el club a ver si nosotros le llamo una mano para ponernos en huelga para intentar a ver si ellos podían cobrar algún pues fue así junto la temporada estuvimos sin entrenar estuvimos dos o tres semanas sin entrenar creo que me lo dijo Javi Martel que estuvieron sin entrenar y íbamos a los partidos porque si no era sancionado por el entonces pues eso estuvimos así hasta que de repente se se arregló empezamos a entrenar y entonces pues terminó la liga quedamos sexto hicimos una buena temporada para todos los problemas que tuvimos y entonces pues al año siguiente se une una plataforma que quiere entrar durante el año de Uribe la plataforma con que estaba para descanse Pepe de la Rosa el Manuel Manuel Marrero Manuel de los supermercados que fue presidente el año del Ipertino puede ser a lo mejor no yo no tengo mucha idea no 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 Manuel Manuel Betancourt que se llama que denunció a Las Palmas que hace años un poco sí sé quién es pero no me sale el nombre tampoco conmigo ahora esa plataforma fue la que entró y fue la que que estuvo ese año de que le que tiene una una de supermercados que no me sale el nombre ahora y entonces esa plataforma entra viene Juan Manuel Rodríguez como estenador para esa temporada en segunda pues entonces no cuenta conmigo y yo me voy tranquilamente y me voy a la universidad ¿por qué? porque quedaba una plaza y entonces esa plaza se la dieron a Iota precisamente Iota fue ese año que he fichado por la Unión Deportiva de Las Palmas y entonces yo recalé en la universidad dos temporadas y en pretemporada esas dos temporadas en una de las pretemporadas con Paco Castellano como estenador me rompí el quinto meta la verdad que fue un sufrimiento la verdad que arranqué muy bien en pretemporada una pretemporada muy bonita con la universidad pero cuando me rompí el meta no pude y al final fue un calvario para mí porque no jugaba no por otra cosa porque allí me trataron maravillosamente todo desde el primero hasta el último y nada y ya después ya pues me retiré y volví y perdón y después ya volví ya con los años con los amigos del trabajo y eso a jugar en el Muelle Grande en el Muelle Grande que te comentaba antes de grabar la anécdota porque recuerdo un partido un domingo por la mañana nosotros el Club Deportivo de Serrín primera regional que el Muelle era grande ese año si no me equivoco logró el ascenso después al preferente el entrenador era Pepe Juan Suárez del Muelle Grande lo recuerdo perfectamente íbamos ganando 1-0 minuto 95 y recuerdo que sacó una falta lateral y creo que fue Miki que también jugó en la cadena afiliada del Deportivo de Las Palmas Miki que ahora está en el Carneval y entrenando la base y el intento de despejar la metió para adentro y empatamos a uno la verdad que nos fuimos chafados porque para nosotros ganarle en aquel momento al Muelle Grande era un hito es más me acuerdo que salió un partido afuera con Pepe Juan creo que estaba Abad de Central Batista estaba jugando muchos jugadores con nosotros la verdad que hicieron una buena platilla y Pepe Juan tú sabes que se mueve bien y la verdad que estaba Llanes Oscar Los Abad Batista estaba yo creo que estaba Iglesias también o no sé si llegó más tarde Iglesias Iglesias llegó al año siguiente estaba Efraín tenemos un buen equipo claro Julio el hijo de Julio Suárez también también estaba jugando con aquella de por ahí o un poco más tarde sí el hijo de Julio Suárez vino más tarde pero el año del ascenso no el año del ascenso teníamos un equipazo después teníamos gente de la Isleta que jugaban ahí en regional y eso y eran muy buenos jugadores la verdad que sí teníamos un equipo yo recuerdo bueno de Juan igual que Julio de mucho carácter aún teniendo gente ahí ya veterana como el caso de ustedes que ya venían un poco por decirlo de vuelta los gritos vamos yo estaba allí si me cogen a mí por medio me saca del campo porque era un carácter la verdad que los tenía siempre ahí pero bueno Orlando termina estudiaba como futbolista y antes que nombramos un poquito el caso universitario pero también me comentaste que entrenaste en la base del Huracán y del puerto de Las Palmas comentame algo así un poquito por encima de qué tal esa experiencia también prácticamente igual que el universitario en el estado Huracán como como en el puerto o veterano del Pilar que fue la unificación que hicieron pues la verdad que es muy bien la verdad que yo no me puedo dejar la verdad que mi gran devoción es entrenar a los niños porque los niños aprenden un montón con ellos ¿por qué? porque a partir de que ya carete un poquito más grande pero bueno carete ya los niños se la saben todas entonces no le no le pueden enseñar porque le quieren enseñar y ellos quieren saber más que el maestro entonces al final los tienes que poner en su sitio pero los niños los niños saben cómo son son loros son gente que quiere aprender y aprenden mucho y son gente que están siempre atentas se conectan le explican dos cosas yo no sé qué es lo que pasa pero los niños de hoy en día respecto a lo mejor a los míos no en la picardía pero si son niños que son más esponjados cogen las cosas mucho más rápido y le enseñan dos cosas y si no lo cogen a la segunda la cogen a la décima pero lo cogen rapidísimo a mí me costaba antes hablaste de grandes personalidades pero a mí Bonilla me hacía hacer diagonales todo el partido sin tonizón no sin tonizón sino que tenías que hacer esas diagonales para abrir espacio y a él le debo muchísimo de jugar sin balón pero te hacía correr mucho 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 tú del partido tenías que salir con la lengua afuera y él te hacía correr lo que tengas que correr y si tienes que hacer cuatro diagonales seguidas la vas a hacer pero tú le tienes que abrir espacio a tu compañero con lo que te quiero decir para no extenderme mucho es que es verdad que antes los niños tenían muchísimas picarescas nos costaba mucho más entender a lo mejor las cosas de hoy en fútbol porque hoy tú sabes que está todo por ordenador todo te lo paran todo te lo sintetizan todo te lo te lo grabas aquí estuviste una cosa es la mecanización que eso tiene que ser cuando eres más grande a cuando eres un niño un niño déjalo disfrutar déjalo hacer déjalo ejercer déjalo pensar déjalo equivocarse déjale hacer mis cosas yo lo que le intento inculcar a los niños en toda la cadera que yo he estado siempre es que se equivoquen y después yo le digo tú viste esto para que ellos siempre tengan una segunda opción claro para que ellos mismos crezcan como que no vean yo siempre se lo digo a ellos ellos digo no empieces a ver solo como lo burro abre el panorama que tú tiras a puerta y la falla perfecto pero fíjate que aquí tenías una segunda opción que puede ser que el porcentaje de hacer gol es más grande pero que tires a puerta pero que siempre veas la mejor opción porque al final que las ayudes a pensar bueno lo que le quiero decir a ellos es que que pienses que pienses en todo momento que esté pensando y que se equivoquen es lo que nos decís yo a todos Orlando mira siempre que voy finalizando pues siempre hago un par de preguntitas ya para terminar y una es ¿cómo te ves dentro de dos, tres, cuatro años? ¿qué te gustaría estar haciendo con respecto al mundo del fútbol? aunque ahora estás hablando un poco del tema del fútbol base aunque este año me comentaste que decidiste no entrenar ¿te gustaría seguir en ese mundo? ¿te gustaría hacer otra labor dentro del mundo del fútbol? ¿o no te gustaría estar en el fútbol? no, no, no sí lo acabo de decir mi devoción son entrenar a los niños enseñar a los niños enseñarles movimientos ser personas ser compañeros respetar a todo el entorno del fútbol a todo el entorno de cuando se entrenen de cuando se por supuesto a la grada a los padres al contrario al árbitro es decir enseñarles a los niños valores después ellos siempre me recuerdan eso siempre todos los niños que me los toco ya y niños que hoy en día tienen 20 22 años siempre me lo dice qué bueno era míster porque siempre me enseñaste a valorar todo todo lo que tengo a mi alrededor y siempre porque hay una cosa que los niños no pueden esconder y yo lo hacía cuando jugaba y era un poco burlarse de aquel que es más flojo o sea claro yo ahí me tengo que imponer como adulto e intentar hacerles ver a los niños que ellos vean que si a ellos les parecería bien que ellos estuvieran y les ocurriese lo mismo para que ellos también se sientan identificados que ese niño que no juega tanto le puede ocurrir a él entonces ya los niños empiezan a estar una dinámica y para que ese niño que tiene menos minutos pues se sienta valorado por su compañero y fíjate si es así que cuando marca un gol tú tienes que ver las candeleras que hacen los niños ¿por qué? porque ni él se lo cree pero claro es tanto que el niño su compañero el entrenador de turno le ha dado esa confianza de que el equipo lo necesita que el niño al final se siente futbolista aunque tú sabes personalmente que ese niño se va a tener que dedicar a otro deporte a la larga pero es que ahora de niño con nueve años el niño quiere jugar fútbol claro al final hay que hacerle sentir importante porque a veces es lo que estamos hablando porque es un equipo y antes cuando jugaba uno en los barrios jugaba con tus amigos y valorabas hasta el que era flojo que diera como decía antes que era el que llevaba pero es verdad pero al final hoy te estabas metiendo en tu grupo porque era tu amigo y tú le deseabas el bien como tú le deseabas el bien pues tú lo apoyabas para que el chiquillo creciera si metía un gol animado más que si lo metiera uno que lo hacía habitualmente y son valores que se van formando en el fútbol base y que ojalá ojalá se vuelvan a dar y que la gente se dé cuenta de que lo principal es eso formar personas porque al final el fútbol se acaba y lo que sigue es la persona y como siempre digo yo en la vida lo más importante aunque siempre hay que decir a todo el mundo que estudie es ser buena persona ya puede ser se te puede dar mejor estudios se te puede conseguir un trabajo pero si eres buena persona vas a todos lados porque al final es lo que es lo importante y Orlando para terminar por mi parte darte la gracias porque la verdad que desde siempre mostraste predisposición para estallarla yo me he sentido súper a gusto espero que tú también llevamos una hora y veinte para que veas que es una cosita que llevamos un tiempito bueno me lo he pasado súper bien la gente seguramente le hará mucha ilusión volver a escucharte un ídolo de los de la Unión Deportiva de la España de los aficionados de toda la vida y como siempre digo Orlando dejarte un minuto para que te despidas y digas las últimas palabras que quieras comentar aquí nada quisiera agradecerte Mario este honor para mí quisiera también agradecer a todos los entrenadores que tuve agradecerle a todos los clubes que he estado como como monitor entrenador y y también quisiera agradecer a que los que las que las personas que las que los padres que los madres en cualquier deporte que esté su niño haciéndolo por el por el cual el niño tiene esa ilusión le daré un consejo como como persona como profesional que fui que es que dejen al niño disfrutar de lo que hace en mi carrera como profesional cuando yo terminé lo único que dejamos y lo único que va a quedar es lo que hiciste bien o mal y lo que vas a dejar son los amigos que dejas después del fútbol y a mí yo he tenido la gran suerte que puedo ir por la calle tranquilamente y encuentro más el odio que que desagrados como hacia mi persona porque en mi época tanto como en la cadena filial como en la profesional tanto dentro del terreno de juego como fuera del terreno de juego creo que tuve un comportamiento normal de un niño humilde y eso es lo que me voy a llevar la amistad y los amigos si es verdad Orlando la verdad que siempre lo hablo con todo el mundo que al final el fútbol abre muchas puertas si te portas bien si eres buena persona ya no si metes muchos goles pero si eres buena persona te abren muchísimas puertas muchísimas amistades muchos conocidos muchas relaciones sociales y la verdad que eso es lo importante siempre digo que lo bueno es ir por la calle y poder ir con la cabeza levantada saludar a todo el mundo en la calle eso es algo que tiene que llenar como persona y entiendo que en tu caso es así así que la verdad que está muy muy bien lo dicho Orlando muchísimas muchísimas gracias ha sido para mí un placer enorme sinceramente no esperaba poder tener esta charla y la he disfrutado muchísimo y nada como siempre le digo cuando la pueda editar el compañero y la publique pues te la haré llegar y espero que que la tengas como recuerdo de tu trayectoria como futbolista que es lo que a mí me gusta que quede ahí en el recuerdo de todas las personas con las que charlo pues muchísimas gracias a todos a ti Mario personalmente y nada nos vemos si Dios quiere y ahora tendré ya a mi disposición cuando ya salga gracias muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.